¿Qué tal amigos del YouTube? Bienvenidos a mi canal de Chocotitravel. El día de hoy les compartiremos una nueva aventura. Salimos de Lima rumbo a Guarmey, exactamente a 4 horas de Lima, donde pernoctaremos en la ciudad de Huacho ubicada a 2 horas de nuestra ciudad. Así amigos, espero que les guste este video, no olviden suscribirse, denle like, compartanlo, nos vemos en esta nueva aventura. Amigos, nos estamos dirigiendo rumbo a Huacho, tomaremos toda la Panamericana Norte hasta llegar a Ancón, y nos desviaremos con la ruta hacia la variante. Saliendo de Ancón, nos encontramos con este primer peaje, el costo es de 7 soles 50, aquí también pueden comprar los alfajores, les cuesta 5 soles y vienen 8 unidades, para poder comer durante el trayecto. Como les mencioné amigos, la ruta es por la variante para los vehículos particulares, así que deben tomar en cuenta este comentario. Antes de llegar a Huacho, encontramos este segundo peaje, el costo nuevamente es de 7 soles 50, y se encuentra ubicado a 10 minutos antes de ingresar al centro de la ciudad. Llegamos a Huacho, y nos recomendaron ese lugar, llamado El Taconazo, muy delicioso y económico. Esperamos la luz del día, para poder mostrarles este hotel, donde nos quedamos a pernoctar. Escogimos este hotel, ya que tenía cochera, y es más seguro para los que vienen con vehículo particular. Hospedaje, Los Ángeles. Se encuentra ubicado aproximadamente a 4 cuadras de la estación de buses, que vienen desde Lima. Los costos de las habitaciones son económicas amigos. Me quedé en una habitación personal, el costo es de 40 nuevos soles. Y tiene lo esencial, para poder pasar una noche aquí. Cama de una plaza y media, sus servicios higiénicos básicos. Aquí no cuenta con ventilador ni frío bar, como es el caso de las habitaciones matrimoniales, que a continuación les mostraré. Ahora nos dirigimos hacia las habitaciones matrimoniales o suites. Este es el pasadizo principal, que nos lleva hacia las habitaciones. Es muy limpio, seguro, cuenta con sus implementos de seguridad, como vieron, en su extintor, en caso de emergencia. Aquí está el Chocotimovil, el vehículo que me acompaña en la mayoría de mis viajes. Esta es la habitación matrimonial o llamada suite. Antes les daré algunos datos. El hotel se llama Los Ángeles, se encuentra en la avenida Esquinar, 415 W. Los teléfonos son el 576-7334 y el RPC 9891-29011. Hotel con cochera y agua caliente. Estas son las habitaciones matrimoniales o llamadas suite. Cama de dos plazos, ropero, su frío bar, su ventilador, sus servicios higiénicos y en algunos de los casos tienen o cuentan con su tina. ¿Qué saben amigos? Ahora nos vamos al centro de la ciudad. Esta es la plaza principal de Huacho, fundada un 24 de agosto de 1571, en la época del virreinato. Antes este lugar era una aldea y un sitio pesquero. Ahora nos vamos a tomar desayuno aquí en este lugar llamado De Mechita, restaurante turístico. El costo del desayuno es de 35 nuevos soles, quedan dos tazas de café, dos vasos de jugo y el desayuno huachano. Excelente, alcanza como para tres personas, delicioso. Nos hablaron de un lugar mágico, conocido como la Laguna Encantada. Según Airways se encuentra a 2.3 kilómetros aproximadamente cruzando la Panamericana Norte. Así es que para allá nos vamos amigos. Ese es el lugar, el costo de ingreso no tiene costos de ingreso amigos. Pueden venir con su vehículo particular y la van a pasar un día o una tarde estupendo. Ingresando a la laguna encontrarás un desvío, derecha e izquierda. Tomen por favor la ruta a la izquierda. Yo tomé la de la derecha y me demoré 20 minutos en llegar. Pero al llegar a ese lugar fue maravilloso. Aquí también se pueden bañar, no es muy hondo. Y en la época de domingos y feriados largos es bastante visitado por los turistas. Aquí hacen deportes de aventura y también se pueden bañar. Pasarán un día estupendo. Ya saben amigos, bienvenidos a Huacho. Esta es la laguna encantada. No se pierdan la parte 2 de este video. Que nos dirigimos hacia Warmey. No se pierdan la parte 2. Pero tendremos a dropping de sufr estándolo. No se pierdan la parte 2.